Ah, como que ya es tarde. Tengo hambre, no quiero levantar. Tengo que ser que a mí me aparezca en la nada como lo de los Pateclown. ¿Tú quién eres? Yo soy el Rey del Pai. Cocino en los mejores pies del mundo con las mejores frutas exóticas y frutas tradicionales del mundo. Increíble, no lo puedo creer. Por fin me traen como rey. ¡Qué bendición! Y ya saben, si quieren sentir la realeza en su boca, compren en el Rey del Pai. ¡Gracias!